¡Hay una persona con traje! ¡Parkur! ¡Nooo! ¡Parkur! ¡No! ¡Parkur! ¡No! ¡Elejiro el del parkur! ¡Y aquí voy a morir! ¡Hapalie! 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 ¡He muerto! ¡Hapalie! ¡Hapalie! ¡Madre mía! ¡Hapalie! ¡Joey! ¡Qué malo que soy! Me pongo nervioso, salto uno y no llego, salto otra vez, la madre que, ya he acabado uno, me caí, y yo no he empezado, voy por el dos y no puedo seguir, vale, 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 aquí, no llego, ya me lo mando, el uno no salía, no salía del uno, más parkour, no, este es el del parkour, no, te lo lo quiero yo, te voy, no lo quiero yo, jugará esto, ahora la va, ahora la va, pero, ¿en serio no llego? salto antes de tiempo, pero, en serio, en serio, esto, esto, no, 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 venga, Y ahora vemos que corta el primer trazo y solo queda el segundo porque vamos a ir al uno. ¿Por qué? Porque lo ordena la señora. ¿Eh? ¡Sí! ¡Aquí no salgo de aquí! ¿En serio? No, 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 ¿eh? Yo no salto esto. ¡Soy malísimo! ¿Aquí es la tercera? Sí. Yo soy malísimo. Aquí es coger las bolas y pintarlo. ¿Coger las bolas? Sí, ahora nos van a dar bolas. Ay no huevos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Solo me estoy tirando, pero da igual, da igual. Yo no sé dónde estoy, pero bueno. Lanza, 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 lanza bolas, lanza bolas. Lanza bolas, lanza bolas, lanza bolas, lanza bolas. Eh, no sé qué color soy. El amarillo. Yo no sé qué color soy, pero venga. ¿Ahora? ¿Ahora intentas ir a una esquinita? No, mal啊. Ya salen a unos otros. ¿Y esto qué es? Aquí tienes que. Copiar. Se te lo sale ahora. ¿Copiar qué? Lo que veo no... Lo que ves ahí al fondo. Tres, dos... ¡Hola! ¡Está volado! ¡Hola! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este no lo hago. Este no lo hago. Este no lo hago. ¡No! ¡No! ¡Es más para arriba! ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué malo que soy! ¡Ah! ¡Este va más rápido! ¡Yo soy muy lento! ¿Cómo se nota que ya estoy acostumbrada? Sí, es que es muy lento. Es que esto va demasiado rápido para mí. ¡Este va demasiado torpe! ¡Este lo voy a hacer más rápido! Toma. No, soy demasiado torpe. ¡Es que la primera! ¡Es que la primera! ¡Es que la primera! ¡Uy, hielo! ¡Hielo! A mí el hielo no me gusta. ¡Que no te tiren! ¡No! ¡Alejaos de mí! ¡Alejaos! ¡Quiero ganar por lo menos una! ¡No, no, no, no! ¡Quiero ganar por lo menos una! ¡Quiero ganar por lo menos una! ¡Una, una, una, una! ¡Que no! ¡Dejadme, déjadme! ¡Uy! ¡Que era el lagazo! ¡El lagazo! ¡El lagazo! ¡Uy va! ¡Se ha quedado pegado! ¡Normálculo! ¡El lagazo, el lagazo! ¡Vamos a tirar la gente! ¡Vamos a tirar la gente! ¡Ajajajajaja! ¡Ah! ¡Que me tiran! ¡Que me tiran! ¡Que me tiran! ¡Tú, tú, tú, chica, chica, quita, 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 para abajo, 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 abajo! ¡Aaah! ¿Me han tirado o no me han tirado? Sí, me han tirado. No. Ah, ¿no? Ah, sí. Bueno. ¿Por qué? ¡Eh, te me he tirado! ¡Mira, mira! ¡No te me han tirado! ¡Eh, quedé un segundo! ¡Sí! ¡He cazado uno! Bueno, me lo he aceptado en todos los trastilleros Aquí hay que copiar lo que hay en lo grande Ah, lo de ahí Vale Espero que tenga tiempo, si yo soy muy lento A ver Yo soy muy lento en estas cosas Soy demasiado lento Tengo que reconocerlo Soy demasiado lento ¡Joder! ¡Han acabado dos! ¿Será posible? ¡Otro más que he acabado! Debe acabar un último ¡Casi! ¡Casi! ¡Me han faltado tres! Yo he dicho yo que voy yo demasiado lento en estas cosas Este es saltar la cuerda mejor en F5 ¡Uff! Vamos a cambiar Así no, así no, así no veo un pimiento Así no veo un pimiento ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá! Yo salto todo el rato, no veo nada ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo voy a dejarlo así Lo contigo lo mejor ¡Yo no veía nada! ¡Ay, laberintos! ¡Corre de la araña! Detrás tienes una araña ¡Ay! ¡La cañita! ¡Déjale salir de aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Venga, ya, déjame ya ¡Corre de la araña! ¡Corre! ¡Ah! ¡La única que te hace daño es tu araña! ¡Corre! ¡Corre! ¡Laberintos! ¡Laberintos! Este es el último minijuego Solo te he quedado unos segundos ¡Ay! ¡Ay, cabillejón sin salida! Creo que la he trolleado La he trolleado, la he esquivado ¡Ah! ¡Tres! ¡Callejón sin salida! ¡Callejón sin salida! ¡Ay! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Que te sigas araña ahí! ¡Todo el rato! ¡Sí! ¡Que quiero! ¡Quiero comerte! ¡Quiero comerte! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Te salí de aquí del laberinto o qué? ¡Ay! ¡Has seguido! ¡Hotro de aquí! ¡No! ¡Déjame! ¡Hotro de aquí, guarda! ¡La daña asquerosa! ¡No te veo! ¡Es que estoy dando vueltas como un gilipiche! ¡Estoy dando vueltas como un gilipiche! ¡Al otro lado! ¡No! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Es que me sigue la daña mía! ¡Está muy cerca! ¡Ah! ¡Me quiero un corazón! ¡Jo! 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 ¡No! 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 ¡Es que es muy malo! ¡El parkour es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Ahora vamos al 1! ¡No! ¡El 1! ¡Sí! ¡Es que vamos a otro! ¿Vale? ¡Es aquí este! Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ver lo manco que sois saltando en el parkour. ¡Galleta! Así que... Así que... ¡Nombre del siguiente! Es aquí... Dicho esto, espero que os haya gustado. Y todo eso... Un saludo, ser buenos... Y... ¡Adiós! Que hay un hombre galleta